Somos muchísimos agricultores que de repente, de qué manera se va a distribuir el dinero para la compra de los fertilizantes. Y precisamente nos vamos a ir hasta Piura con José Chero. Él es el presidente de la Comisión de Usuarios del Subsector Hidráulico de Cumbivira, perteneciente a la Junta de Usuarios Medio y Bajo Piura. Bienvenido, señor Chero. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a los amigos de Radio Exitosa. Un gusto y gracias por la presentación que están haciendo y al mismo tiempo con la entrevista que van a tener acá. Como representante de los agricultores, estamos un poquito preocupados por lo que viene pasando a través de la agricultura. Muy bien, usted es productor de arroz y ¿de qué otros productos? Sí, nosotros prácticamente hacemos lo que es la siembra de cultivo de arroz, maíz y lo que son menestras. Muy bien, ¿ustedes están ya inscritos en este Fertibono? Bueno, nosotros tenemos la inscripción, somos posicionarios por parte de la Junta de Usuarios, que es la parte fundamental, donde tiene el padrón de todos los usuarios, de todos los usuarios que abarcamos 11 comisiones. Somos 11 comisiones dentro de eso de que aproximadamente somos como 19 mil agricultores que pertenecemos a la Junta de Usuarios. Muy bien, le preguntaba si ustedes ya estaban inscritos en este Fertibono del cual habla el ministro, porque como se les ha caído, pues la compra de fertilizantes, la compra de uria, dice que se les va a dar dinero a los agricultores para que puedan ellos comprar su propia uria o dinero para ayudarlos. ¿Ya están en este padrón o no? Sí, ya, prácticamente ya están los inscritos, como les digo, ya también es parte de la institución que nosotros tenemos, es como la Junta de Usuarios, tienen el padrón de todos los usuarios que abarca todas las 11 comisiones que nosotros estamos inscritos. Sí, están inscritos, muy bien. Bien, entonces, ustedes, ¿cómo analizan el tema de que el Estado, el gobierno, el Ejecutivo no ha podido comprar, en realidad se les ha caído tres veces el proceso, no pueden comprar los fertilizantes, no puede comprar la uria? Y bueno, les va a dar el dinero para que vean ustedes qué hacen con él. Sí, un poquito preocupado porque dentro de eso, imagínate, somos muchísimos agricultores que de repente, ¿de qué manera se va a distribuir el dinero para la compra de los fertilizantes? Imagínate, nosotros ya estamos prácticamente preocupados porque ya no es la tercera vez que se ha caído lo que es la compra de los fertilizantes. Hemos empezado a instalar una campaña grande, una campaña grande, por eso le hemos dirigido a varios de a dos, y prácticamente preocupados porque no ha cubierto la expectativa que se requería para, en este caso, para por lo menos recuperar la inversión, la inversión que nosotros hemos hecho en lo que es la compra de los fertilizantes. Imagínate, esto es la uria. Muy bien, entonces, ¿ustedes sí estaban esperando de que llegaran estos fertilizantes prometidos por el gobierno, a pesar que ya han empezado la campaña? Sí, estamos prácticamente esperanzados que venga por lo menos los fertilizantes a un precio razonable, donde directamente nosotros íbamos a otorgar las compras, pero lamentablemente no se dio. Imagínate, hemos ingresado nuevamente a otra campaña, porque nosotros realizamos dos campañas al año, tanto le llamamos, denominamos campaña grande y campaña chica, pero lamentablemente no se ha podido nuevamente. Como ve, de repente los rendimientos prácticamente también han sido bajos por el tema de que directamente los agricultores no han podido satisfacer la necesidad del cultivo por la falta de recursos económicos para recuperar los fertilizantes que han estado hasta altos precios. Sí, hay incluso cifras de que el arroz podría caer en esta campaña el 20%, porque los agricultores no han tenido pues la uria para fertilizar las tierras. Sí, claro, pero eso no te preocupa, que directamente, pues imagínate los precios y los odios, prácticamente el arroz pues no ha compensado, imagínate que tenemos prácticamente agricultores que han vendido la producción porque tenían que hacer y pagar créditos de 74 nuevos soles, un precio pues que directamente no compensa, imagínate para la uria que estaba de 250 soles, no es posible pues que directamente nosotros como agricultores, aparte que afecta también el costo de vida familiar, que la mayor parte de agricultores pues que tenemos en la agricultura, en parte pues también afecta en este caso a la familia. ¿Y ustedes creen que esto va a impactar en el precio del arroz? ¿Se puede subir el precio del arroz? ¿La gente compra el arroz más caro o no? ¿Cómo? ¿No compra? Mira, yo pienso que esto de la comercialización se ve directamente, los que ponen directamente presión son los grandes empresarios, los molineros, que dentro de eso nos afectan a nosotros porque nosotros, imagínate, tienen el conocimiento, nosotros no hemos parado de hacer agricultura durante la afectación que ha habido por parte de lo que dijo, que afectó pues la enfermedad del COVID, nosotros como agricultores vamos a seguir poniendo los alimentos a la mesa y a eso, imagínate. Pero a lo que yo me refiero, ustedes a pesar de que han tenido que invertir más porque los fertilizantes han estado más caros, ¿siguen vendiendo el arroz al mismo precio? Sí, mira, imagínate, ahorita le comento que el precio del arroz está entre los 72, 73, ahorita, que supuestamente que nosotros tenemos que venderlo para seguir nosotros haciendo instalaciones de campañas, o sea, eso tenemos que hacerlo. ¿72, 73, el qué? ¿73 soles el saco, el saco de arroz que viene a ser como a 0.90 por ahí el kilo? Muy bien, y eso no se ha movido desde hace cuánto tiempo, ese precio. Sí, pues el mes de junio, el mes de junio, que nosotros comenzamos a hacer ya la, a iniciar la cosecha, porque nosotros iniciamos en el mes de enero, en el mes de junio, pues, imagínense, son unos precios prácticamente que nos afectan, nos afectan directamente a nosotros como agricultores. Muy bien, muchísimas gracias por darnos su testimonio y ellos están esperanzados todavía en algo que no va a pasar, parece que es la compra de fertilizantes por parte del gobierno. Muchas gracias al señor Chero.